Bueno, somos sus amigos bandoleros Ahí va esta bonita cumbia Ánimo viejón, échale chay Mi gallina siempre está jacaracando Con el huevo siempre está jacaracando Mi gallina siempre está jacaracando Con el huevo siempre está jacaracando Mi gallina siempre está jacaracando Con el huevo siempre está jacaracando Mi gallina siempre está jacaracando Con el huevo 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 siempre está jacaracando ¡Cuándo de los! ¡Y que suena, paisa! ¡Cuándo de los! 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 ¡Cuándo de los Gracias.